Bueno, ¿y quién ha convertido la playa en su oficina desde el mes de mayo? Pedro Martín, que no sale de un arenal desde hace seis meses. Y sigue siendo noticia el buen tiempo, y sigue siendo también noticia, Pedro Martín, la temperatura del agua que tenéis en el Mediterráneo, en concreto, en Valencia. Hola, señor Iñaki, buenas tardes. Ya no sé lo que es hacer un directo sin pisar la arena y, como bien decías, la temperatura máxima del mar, en torno a los 25 grados, temperatura muy por encima de lo habitual en esta época del año, 5 o 6 grados por encima de lo habitual, por eso mucha gente, como vemos aquí en primera línea, gente de Bilbao, gente también de Galicia, que vienen ya a disfrutar del inicio de este puente de todos los santos. Así que ya lo saben, se eligen la playa de la Malvarrosa esta tarde como punto de destino, encontrarán a la televisión como su anfitrión. Gran pareado, gran pareado.